Los turistas británicos vacunados podrán continuar viajando a España sin necesidad de cuarentena a su regreso, según adelantado este miércoles el diario británico The Times, que asegura que España se mantendrá en la lista ámbar del Reino Unido a partir de mañana jueves. El gobierno británico tiene previsto actualizar este jueves su lista sobre viajes internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo, en virtud del riesgo de COVID. España se encuentra actualmente en ámbar, pero en las últimas semanas se especuló sobre la posibilidad de que avanzase a ámbar, plus o incluso a rojo, por el fuerte aumento de los contagios y la posible propagación de la variante beta. Esta medida podría suponer un nuevo golpe a la temporada turística en el sur de Europa, debido a la cancelación de miles de viajes, y a esto se sumaría el retorno de cerca de un millón de turistas británicos que ya se encuentran en el extranjero.